Hola Quinto, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este videíto es para agradecerles por todo el trabajo que vienen realizando con entusiasmo, con alegría, a pesar de estar atravesando esta situación que hoy nos toca. Bueno, vamos a recordar algunas cuestiones, ¿sí? La importancia de poder realizar la armenización. Ustedes ven que todas las mañanas tenemos ese espacio abierto donde ponemos, en algunas veces, ponemos audios de los chicos de sexto que guían las armonizaciones, otras veces tenemos los videos de Satya Sai Baba con el Asatoma o algún otro mantra, ¿sí? Y siempre, en cada ronda, nosotras enviamos luz a todo el planeta Tierra y para toda la humanidad, para toda la naturaleza. Es importante que ustedes puedan realizar las armonizaciones, recitar el Gayatri, el Asatoma o alguno nuevo que aprendamos dentro de poco. Recuerden que la armonización nos invita a conectarnos con nosotros, a tener un momentito de respiración profunda para conectar cuerpo, mente y alma en sintonía y eso nos da muchos beneficios, nos da salud emocional, nos llena de vitalidad, de luz y de armonía a todo nuestro cuerpo. Así que, a seguir armonizando. Si les está costando un poquito, bueno, les proponemos que traten, aunque sea, de cerrar los ojitos, de respirar profundo, en un comienzo, también puede ser que se armen un rinconcito en su casa, en su habitación o en algún lugar que quieran, en el espacio, ¿no?, de su hogar. Pueden invitar a mamá, papá, alguno de sus hermanitos o hermanitas si tienen y realizar juntos una meditación en la luz, ¿sí? Recordando que es fundamental y vital para estar en sintonía con uno. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, agradecemos sus comentarios en las rondas. La verdad que sus ideas son muy amorosas, pensadas. Siempre están atentos a lo que subimos y se lo recontravaloramos, ¿sí? Se lo valoramos mucho. Sí, este video también es para aquellos que por ahí participan poquito, les pedimos que por favor, por favor, se animen y pongan alguna palabrita. No importa el momento del día en que se conecten al Classroom, ¿sí? Ni el horario ni el día, mientras puedan hacer un poquito de presencia en esta virtualidad que tenemos hoy, es nuestra manera de estar en contacto cerquita, de verlos, ¿sí? Cuando hacemos Zoom y de conocer sus ideas a través de lo escrito, lo que ponen en las rondas, sus ideas profundas, lo que sienten, ¿sí? Bueno, esperamos que estén haciendo videollamadas entre ustedes, estén acompañando, ¿sí? Eso es muy importante en estos momentos de distancia, pero confiamos en que ustedes también se están comunicando, ya sea a través de juegos online, o de videollamadas, o de Zoom que realicen entre ustedes. Bueno, acá a las Eños, estamos felices de estar con ustedes, ya sea desde esta virtualidad, pero bueno, nuestros corazones y nuestro amor está con ustedes y nosotros sentimos el amor también de ustedes. Así que, bueno, a seguir, a seguir participando, metan fuerza, metan ficha, toda la buena onda, ¿sí? Y nunca pierdan la sonrisa y cuando nos veamos en el siguiente Zoom, seguramente ahí nos volveremos a ver y hablaremos de estas cuestiones. Les mandamos un beso gigante. Las tres Eños estamos con ustedes para lo que necesiten, ¿sí? Los amamos. Hola, chicuelos. ¿Cómo va, Quinto? Bueno, yo un poquito lo que quería comentarles es que proponerles, tenemos que comentarles, que estaría bueno que pudieran hacer una revisión de sus carpetas. Pueden hacerlo junto con la plataforma de Classroom para ver si tienen todo, si alguna actividad quedó sin agregar, si algo hay que revisar. Vieron que nosotras muchas veces les escribimos en los comentarios privados si hay que revisar algún punto o alguna palabra. Estaría bueno que puedan hacer esa revisión y esa corrección en sus carpetas. No se olviden que sus carpetas son su herramienta de estudio y que cuando volvamos tienen que estar completas porque es el material que ustedes van a tener para poder después hacer trabajos prácticos o realizar algunas evaluaciones. Así que es muy importante que las carpetas puedan estar revisadas, y se les ha ocurrido con las señas que es una actividad muy linda para que puedan hacer con su socio. Vieron que en la plataforma les pusimos quiénes son sus socios entonces estaría bueno que puedan contactarse o podrían hacer alguna videollamada y hacer la revisión de carpetas juntos. Es una buena actividad. También pueden hacer alguna otra que ustedes quieran hacer con su socio. Es genial. Y nos gustaría que después nos cuenten si les resultó, si pudieron hacerlo. Mismo si tienen alguna duda se pueden hacer esas preguntas con sus socios y estaría bueno también porque es una forma de a la distancia estar un poco más cerca. Les mando un beso enorme, enorme. Y nos estamos hablando. Chau, chau. Yo les voy a contar sobre nuestro proyecto que se llama Divina Naturaleza. Sí, la naturaleza es la vestimenta de Dios. Estamos conociéndola a partir del conocimiento de los cinco elementos descubriendo que esos cinco elementos somos nosotros que están en nuestro cuerpo. Nos llamó mucho la atención cuando dijimos somos polvo de estrellas a partir de conocer el elemento tierra y la presencia de los elementos en cada una de nuestras células y en cada uno de los átomos del universo. El mes pasado trabajamos muchísimo con el elemento aire conocimos el elemento aire desde todas las áreas hicieron de todo nos encantó cómo fueron transitando este tramo del proyecto. Con el elemento tierra trabajamos mucho con nuestro cuerpo con nosotros nos preguntamos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y también lo relacionamos con lo que habían trabajado en cuarto grado el año pasado con los cinco sentidos. El mes que viene ya en el mes de julio vamos a trabajar con el elemento fuego y vamos a empezar también a trabajar con un artista plástico portugués contemporáneo contemporáneo quiere decir que es de esta época que se llama Bordalo que va a aparecer si lo googlean como Bordalo 2 nosotros les vamos a ir dando material para que lo conozcan videos, textos ver su obra su obra es realmente muy parecido a lo que estamos trabajando nosotros tiene nuestro mismo concepto porque trabaja con la idea de unidad de respetar y venerar los elementos de la naturaleza y él su pensamiento y su corazón lo llevan a su acción su obra lo que él manifiesta a la humanidad es una obra a favor del medio ambiente casi siempre va a trabajar con animales salvajes hacer obras que representen animales salvajes porque él sabe que ellos están sufriendo cuando el hombre no cuida la naturaleza y con qué materiales hace sus obras con materiales reciclados vamos a seguir trabajando con las 3C vamos a trabajar con el programa de límite a los deseos para conocer cada vez más cómo cuidar nuestra naturaleza y les pedimos las 3 vamos a decirles lo mismo que no cambien esta manera tan linda que tienen de participar de conectarse de comentar y a los que todavía no lo hacen que se animen es como si estuviéramos en el aula compartir lo que o sea compartir con un comentario lo que el otro dice hacerse presentes en la plataforma con algún saludo con dudas compartiendo sus producciones anímense sí que es muy lindo que circulen estas hermosas reflexiones producciones comentarios y también decirles que cuando lo necesiten vamos a estar de la manera que sea si necesitan un llamado como hacemos a veces un audio un mensajito lo que ustedes necesiten estamos y les agradecemos a ustedes y a sus familias por todo el acompañamiento tan hermoso que están haciendo muchas gracias un beso enorme de parte de las tres los amamos mucho